Foto Estudio Kuma Producciones presenta lo mejor en foto y video Llama al teléfono 638-315-07 o al celular 638-110-2198 Foto Estudio Kuma Producciones Siempre pensando en tus mejores momentos Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de acondía? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La aventura de la vida Ahora? ¿Qué será? 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 ¿Qué será?